¿Qué es el método de enseñanza? En cuanto a los compañeros también me encontré con gente muy buena y me llevo esa sorpresa, estoy feliz de poder llegar a mi país y decir que los jóvenes jujeños son muy amables, muy buenos. También estuve practicando básquet, en general no soy de practicar deportes pero acá me tocó interactuar con muchos jóvenes y bueno ver que también a la par del estudio universitario se pueden hacer otras cosas y me gusta mucho eso de la UNJU que fomenta mucho el deporte entonces me apunté al básquet también. Gracias. 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 Gracias.